...uno de esta noche de los creadores de este pujillo en Puebla. ¿Dónde está la gente de Salcedo? Bienvenido a la gente de Salcedo por acá, mis grandes amigos, la familia, el agua quiza por ahí, los ex cadentes del colegio militar Eloy Alfaro, para mis grandes amigos, Saúl y el compadre Saúl por ahí, por favor, y su linda familia, su hermano también. Así que estamos poniéndoles Saúl, Saúl y su maestro, invitamos a bailar. Y una vez que ya llevo un rato tirándote, tengo que bailar contigo. Y en tu mirada que estaba acabándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el español, yo soy el pezal, me voy a hacer que te voy a armar canta, por lo que te hablas de tener el pulso. Y ya, ya me estás buscando más de la normal, solo mi sentido vacío y eso va, es el que estás malo sin ningún apuro. Despacito, déjame reír a tu cuello despacito, es la que te diga que estás calo oído, para que te acuerdes y no hay nada contigo. Despacito, en tu marco de tu laberinto, en tu marco de tu laberinto, que haces de tu sueco con tu maracito. Quiero desmantar tu pelo, quiero que es tu ritmo, que le enseñe a mi boca, tu lugar es favorito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 saltando ok, 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 ahora si me parece donde salga más chingoso de la noche ahí donde vas, arriba, grabó ¡La botella más chingosa! ¡Muy bien! ¡La pareja más alegre! ¡Cómo! ¡La pareja más alegre! ¡Cómo! ¡La pareja más alegre! ¡La pareja más alegre! Y ahora sí nos manda a tu búnker naval de alegría Preparados a vencar y a seguir el pasito Somos creadores Creadores por ustedes Sí señor Se vienen, se vienen, se vienen Se vienen ¡Ya vienes a mano! Caminca, ya está acá El cero en el copa está más conocida en el mundo entero Prevorizó la calle con la alegría de los jugueros Se va con ese ritmo, ritmo de punta, muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos ¡Juta, juta! ¡Vamos! Se vienen, juta, 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 juta Bailando, juta, 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 juta Bailando, juta, 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 juta Bailando, juta, 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 juta Y la mano arriba ¡Hey! Que se vea, que se vea ¡Hey! Otra vez ¡Hey! Más arriba ¡Hey! La botellita arriba ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Hey! ¡Hey! Las otras giras no están Se bailan tanto por la eternidad Supongo los de esta tarde Los compañeros de esta linda Esta linda es mi cuadro herencia Desde el rojo que aquí llegó A ellos se los dedico Tocarte el bojo con promoción Que viene el juta, 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 juta Gracias por ver el video